Buenas tardes a todos, compañeros, ¿verdad? Pues nosotros, pues también les venimos a dar las gracias por el apoyo que nos han apoyado siempre, ustedes, en todo, las escuelas también, ustedes cada quien han cooperado para hacernos llegar, ya he llegado. Pero también les queremos pedir también que nos sigan apoyando con marchas, como decían aquí, pues este es el momento, ahorita nos tocaron a nosotros, a nuestros hijos. Y yo no quisiera que fuera el gobierno, fuera con otras escuelas, porque no sabíamos si van a ser 43 desaparecidos o más. Por eso nosotros queremos la desaunión de todos ustedes, maestros, alumnos, medios, para que nos sigan apoyando, ¿verdad? Porque esto no va a acabar ahorita, pues, queremos seguir luchando, porque hasta que nos devuelvan a nuestros hijos. Porque aquí están sus compañeros, nosotros hemos platicado con los muchachos, que también, pues que vayan con un psicólogo, ¿verdad? Porque también ellos vivían los hechos del 26 y 27. Y a nosotros nos duele que nos dicen eso, que no les importa eso, nos importan sus compañeros. Por eso nosotros les venimos pidiendo que nos sigan apoyando. Porque no quisiera llevar a más desaparecidos, más muertos, como el gobierno, así lo está haciendo. Porque el peor delito de nuestros hijos, ser pobres y campesinos, nosotros somos campesinos. Y en verdad nosotros nos debemos a una escuela particular. Es el delito de nuestros hijos, porque mandarlos a una escuela, pues, del gobierno, ¿verdad? Pues que no, este... No tenemos nosotros, somos unos campesinos, no tenemos ni estudios nosotros. Pero aún así nuestros hijos se querían preparar, querían seguir a sacar a sus padres adelante, ayudarles. Pues, pues, no querían ser delincuentes, como este... El gobierno apoya a todos esos delincuentes, ¿verdad? Porque a ellos les dice vándalos, dice que... Pues, a todos nosotros, pues, ya nos incluyeron a nuestros padres de familia. ¿Y ellos quiénes son? ¿Qué dice el gobierno? Que la violencia, ¿verdad? Que no... Que no debe de... De ser así, ¿verdad? Mientras... ¿Qué hicieron ellos? No fue violencia lo que se mataron a nuestros hijos. Lo único... Lo único que les venimos a decir acá, basta de creer que vamos a violar la ley. Ellos la han violado ya desde hace mucho tiempo. Además, esa legalidad ya no funciona. O sí funciona, pues, pero nada más para ellos. Todo lo que hagamos va a ser ilegal. Hasta respirar ahora resulta que es ilegal. Carajo, ¿a dónde vamos a llegar con esas leyes si las obedecemos? Lo dijo el padre de familia. Si tanto hablan de violencia, ¿por qué no condenan la violencia que hay en el país y que deja... Deja muchos muertos diariamente en el país? Mandan a los federales a desbloquear. A personas en el estado de Guerrero, pero no mandan a nadie a quitar los bloqueos que hacen en Tamaulipas los narcotraficantes. O sea, esa aplicación desigual de la ley que todos vemos y que todos tenemos que asumir. Nos decían unos periodistas de ultraderecha que pues todos debemos respetar las leyes. No, todos deberíamos legislarlas. Más bien. Gracias. 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 Gracias.